de hecho soy más más cantante que político a charro amor es el primer sencillo que tiene más de 100 mil views hoy en día lo mío lo mío es la cantada en esto de la música y me tocó aprender por las malas me tocó aprender por lo caro embargo siempre traía yo esa esquinita no de componer de escribir de cantar de tocar la guitarra seguramente aquí también hay historia de veracruz hay mucha gente que vino de veracruz a vigilia trabajar a zacatepec es lógico y es de humanos no estar de acuerdo lo llamaba telésforo solano que la persona que trajo las palmas que están desde galeana hasta ingenio menos zapata y venía de veracruz de los compañeros el que más se sabía la ley orgánica me la chute de cómo me preguntan oye bueno estás en la música y también estás en la política y cómo cómo le haces yo yo me pregunto muchas veces cómo pueden dormir tranquilos cuando saben que están haciendo las cosas las cosas bueno dedicarse a la música no es nada más tomarlo como hobby no ya para tener 100 mil vistas en plataformas de youtube yo creo que todos debemos de interesarnos en política porque a veces le dejamos lo más importante a las personas menos indicadas en primera mucho gusto saludarlos a ustedes que nos dan seguimiento aquí en todas nuestras plataformas de más igual noticias y bueno quiero decirles que hoy abrimos este espacio muy interesante porque es un espacio de entrevistas y justamente me encuentro en este lugar a un amigo muy conocido en zacatepec y muy querido personalmente él es el amigo jesús linares angulo buenos días aquí con frío pero bien contento de estar aquí se antoja más todavía con este frío claro bueno pues platicábamos amigos les comento él y yo hicimos buena amistad porque yo lo conocía en el ayuntamiento de zacatepec como regidor sin embargo de hablando de de política hablando de cuestiones administrativas y dentro de la administración municipal valga la redundancia pues resulta que después también me entero por las plataformas y estando navegando en youtube también en spotify pues que es artista el compañero y amigos de esta artista porque canta compone así es bueno ya hablamos también de esta faceta por favor que no la conocemos tanto aquí en la zona sur del estado hacemos de todo mi buen hugo mira pues pues que te digo esta es una de hecho soy más más cantante que político realmente a mí el tema de la política surgió por apoyar a un amigo y hoy en día pues pues ya es algo también a lo que nos dedicamos pero como dijera el personaje de aquella película famosa lo mío lo mío es la cantada si mira fíjate que como como fue que te que te descubriste como cantante o como compositor pues es complicado porque no 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 son de las profesiones que no anota uno así como ni tus papás te dicen a mira ni te salen en el test no de de vocación que 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 algunas personas nos hacen este yo pues estudié para ser maestro licenciatura en educación ejercí unos años sin embargo siempre traía yo esa espinita no de de componer de escribir de cantar de tocar la guitarra forma parte de la estudiantina en la secundaria ya sabes no pues todo 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 un proceso pero siempre siempre yo me dedicaba a dar mis clases y todo pero siempre estaba yo con con mis inquietudes grabando investigando relacionándome con músicos de la zona sur de aquí de la región de tlaquiltenango encontré buenos amigos donde grabé mis primeros temas posteriormente pues dejamos la docencia y nos dedicamos de lleno en 2013 a la música y lanzamos nuestro primer vídeo que se llama entonces jalo bien jalo bastante bien tan es así lo grabamos en varias locaciones principalmente si es una pasión también que tenemos desde desde adolescentes no desde es de familia por parte de mi madre la familia siempre tuvo caballos mi abuelo mi abuelo materno y está bien por lado de mi papá pero era más para el trabajo para la carga pero caballos finos y así de raza pues era ya en sinaloa por parte de mi mamá tenían caballos de carreras mi abuelo fue reconocido por allá por ser cuando era joven corredor y ya cuando era grande pues así entrenador y entonces pues mi hermano era el que siempre quería un caballo y bueno mi papá compró un caballito ahí sencillo para enseñarnos para no comprar un caballazo y echarlo a perder mi hermano perdió el gusto rápido y este y yo fui el que me quedé con ese gusto y ya después cuando empezamos pues a trabajar pues ya no lo dejamos hasta la fecha hoy tengo tengo mis caballos y me gusta mucho me gusta mucho salir a caminar ir a las cabalgatas con esto de este tema de la política pues también todas relaciones no te encuentras a a medio mundo es chistoso porque dicen que cuando llegan a políticos a los cargos se hacen de a caballos se hacen de toros se hacen y nosotros no nosotros ya veníamos con caballos ya veníamos de ese ambiente pero es bonito también encontrarnos a varios amigos y compañeros si fuimos parte del equipo de charros de cuernabaca cuando estuve yo estudiando la normal allá en cuernabaca fuimos parte de charros de una asociación de charros de aquí que se llamaba regionales del sur que lo encabezaba pedro campo entonces sí claro también le encanta la charrería es un amigo quien le mando un saludo a través de estas y bueno otros otros muchos amigos que también aquí en la zona sur sí pues es que es toda una familia es que todo esto del todo el ambiente de los caballos y la charrería esto es toda es toda una una familia grandota y donde todos nos conocemos donde todos más o menos sabemos este nos apoyamos en lo que se puede y es una una comunidad bonita también déjame comentarte por favor que me da gusto que tengas esta faceta porque no es nada más un hobby veo que le has empleado tiempo de presión todo porque pues bueno dedicarse a la música no es nada más esté tomando como forma de youtube si no es cualquier cosa no porque todo todo el equipo de producción atrás de todo un estudio que se que se dio desde ya ya muchos años como bien lo refieres y a mí me costó trabajo verte como artista cuando te conocí como político no más más que como político como funcionario así es municipal no de hecho luchando por tus derechos porque si fuimos que fue una etapa difícil no sí pues fuimos fuimos activos no no sea no nos gusta ser de los que pasamos de noche en todo lo que hacemos siempre nos gusta dar el 100 o sea echarle todas las ganas y si no sabemos pues lo investigamos aprendemos en esto de la música y me tocó aprender por las malas me tocó aprender por lo caro me tocó aprender ya grabando o sea yo nunca fui a escuelas de música ni mucho menos me tocó aprender sobre la marcha así que este y aventarte al ruedo así a subirte al escenario con los amigos músicos y quiero darle un palomazo y ya te subes y ves a toda la gente y se te cierra la garganta y te sale horrible afortunadamente llega un momento que de tanto hacerlo lo pierdes o sea ya pierdes ese ese bueno el nervio siempre está pero pierdes ese ese de que híjole y si no me sale híjole y si quedo mal no ya afortunadamente tenemos bastantes años que ya éste lo tenemos muy bien muy bien controlado eso es siempre a donde quiera que vamos digo no es presunción pero no siempre nos va bien siempre nos 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 contratan de ahí salen nuevas fechas siempre nos regalan un buen aplauso un buen reconocimiento entonces pero me imagino que ha tenido también buena preparación en el sentido de que te ha acercado a personas que saben no sé si conociste a yo a sebastian a otros este grandes artistas de la de la franuda en méxico pues los conocimos que en el lado de como 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 todo el mundo los conoció como como las figuras este los ídolos que fueron y también conocimos algunos pues en forma personal como el ser humano como el amigo no que que a lo mejor no no llegamos a tener una amistad así que digas guau que entrañable pero si hubo un saludo si llegaron a darme algún consejo y fue muy padre no eso ya son detalles que pues ya se pueden contar después pero remontando a lo que te digo que nos toca aprender de todo igualmente cuando entramos a la regiduría me acuerdo que fui de los compañeros el que más se sabía la la ley orgánica me la chute de completita en los meses después de la elección al tomar protesta te gusta prepararte pues así es nos gusta si porque imagínate que vas a llegar y a no saben ni qué hacer no entonces me acuerdo que mi hermano es abogado me dice está fácil chúrate la ley orgánica y como tal fui la imprimí la engargole y a darle y a darle y me fue muy bien y precisamente yo basándome en lo que había leído pues cuando llegamos a la administración y de repente que algo no coincidía porque de la teoría a la práctica hay un salto importante este yo decía no pero es que la ley está esto y siempre yo fui mi experiencia fue muy dinámica fue muy este pues yo no podría llamarla de choque pero sí muy activa muy de estar siempre señalando lo que lo que a mi parecer pues no está sufriste un acoso pudimos observar y estar testigos de sí pero recuerdo que tú fuiste quien me dio el espacio de hecho ahí fue cuando nos conocimos y a raíz de ahí pero yo no lo tomo así fíjate que yo también este sí te digo sin ser político le decía yo a las personas en aquel entonces que que hiciéramos lo que adentro del cabildo a lo mejor pudiéramos pelear a lo mejor pudiéramos decirnos cosas pero afuera al menos de mi parte yo iba a seguir teniendo un buen saludo y los iba a ver con aprecio no porque pues es lógico y es de humanos no estar de acuerdo lo que no está bien es hacer llevar llevar esos conflictos al tema personal no si yo nunca lo tomé personal yo a pesar de que como dice tú fuimos víctimas ahí de que a lo mejor después se justificó que fue un error que porque los bancos que no pero como haya sido para mí ya superado y nunca nunca fue un problema pues nunca fue un algo personal hasta la fecha tengo muy buena relación con con la exalcalde tengo muy buena relación con 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 todos son todos los casi con todos los directores que fueron parte de esa administración y entonces sigues ejerciendo la política sigues ejerciendo una política diplomática no porque creo que bueno no creo él es parte del ayuntamiento actual sí fíjate que ese es un consejo que yo le quisiera dar a toda la ciudadanía cuando me preguntan oye bueno estás en la música y también estás en la política y cómo cómo le haces o cómo o estás allá o estás acá le digo mira yo creo que todos debemos de interesarnos en política porque a veces le dejamos lo más importante a las personas menos indicadas porque la gente que se dedica de lleno a la política o que desde siempre han sido políticos no todos pero pues son los que más suenan por sus malos actos pues son gente que a veces no 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 se preparó que trae este muchas necesidades o que traen muy poca empatía con la gente no porque yo siento he estado tomando ahorita unos cursos de todo eso también y debates y todo y la gente dice bueno qué es lo que nos hace falta para cambiar la clase política en méxico le digo una sola cosa nos hace falta empatía porque si tú tienes empatía por el prójimo o sea no vas a tomar lo que no es tuyo vas a del peso que llegue para el agua lo inviertes en el agua lo que llega para eso lo inviertes o sea yo yo me pregunto muchas veces cómo pueden dormir tranquilos cuando saben que están haciendo las cosas así las cosas más no es continuar con esto sí sí o sea pues es que no nunca lo vamos a dejar este el tema político yo invito a toda la ciudadanía que todos debemos de estar inmersos en política los doctores los maestros porque la apatía es la que te digo es la que es la que nos tiene mal como como sociedad como país el decir no a la política se lo dejo a los políticos no yo creo que todos debemos de ser políticos activamente este conocer quiénes son los candidatos que fueron este qué cosas buenas ya hicieron y qué cosas malas también ya hicieron no para que tengamos esa ese que ese sentido crítico para poder evaluar y tomar la mejor decisión porque es lo más irónico que nosotros en una democracia elegimos a nuestros gobernantes y nos pasa como en la pareja en la pareja la pareja es la única persona de tu familia que tú eliges y es en la que más nos equivocamos a veces o sea tú no eliges a tu papá tus hermanos y y dios los elige por uno y le atina y nosotros con la pareja a veces no le atinamos entonces así pasa con la democracia o sea tenemos que abrir bien los ojos y estar bien activos no no porque o sea a lo mejor hay un espacio para mí dentro de las siguientes contiendas electorales a lo mejor no pero eso no impide que yo pues esté activo en política y apoye a quienes yo considero que son las mejores opciones no tanto nada más para mi municipio sino para la zona sur para el estado en general y el país porque en esta que viene pues se juega el destino de méxico y pero sin dejar de lado lo que me gusta hacer escribir cantar y pues es que son las muestras de cariño también que la gente nos dice no lo dejes de hacer lo haces muy bien no no sé qué haces ahí en la política dedícate a la música le digo bueno pues es que a veces pues tenemos que comer y viendo cuántas canciones has escrito yo registradas en el linda doctor tengo más de 100 canciones no tengo el ahorita el número exacto pero este te voy a dar un dato curioso que ya tan ya lo he revelado en otras entrevistas que desde 2016 no escribo me he mantenido tan ocupado no me ha llegado no he tenido ese espacio no me dedicado a decir voy a volver a escribir y no escribo y todos los temas que hemos estado sacando lo que vamos a regresar ahorita han sido temas que escribí de por ahí del 2013 2014 2015 entonces pero le comentaba también a un amigo productor la vez pasada le digo tengo fácil como para unos cinco discos así es que no no hay no hay bronca o sea que llegue la inspiración cuando tenga que llegar y creo que tenemos que esperar para enero febrero pues mira ya es que está esta entrevista la habíamos estado postergando por una u otra razón desde el sencillo antepasado que fue no hay dos como yo que lo grabamos en tlaki porque también estoy tratando de rescatar esos lugares públicos bonitos de cada municipio principalmente de aquí de la zona sur lo grabamos en mazatepec en la iglesia del calvario de la loma le llaman allá y grabamos otra parte en el mirador de tlaki así es sí de hecho es esa loma se ve en el amanecer se espectacular y lo reflejamos en este vídeo se ve el este el amanecer porque está los volcanes y está el lag la laguna del rodeo no se ve una cosa bellísima le recomiendo el vídeo ahí tiene más también de 60 mil ya vistas 69 mil por ahí que decías que muero es muy bonito y también tlaquiltenango en el mirador el mirador tlaquiltenango por ejemplo a mí me llena de orgullo porque ya estaba todo vandalizado entonces a raíz de que fuimos a grabar el vídeo pues si metimos presión a las autoridades locales y agradezco mucho a la síndico de que me apoyó porque le dieron su pintadita le dieron su arreglada si la maestra noemí a quien le mando un fuerte un fuerte abrazo desde aquí este le dimos le dieron su arreglada a ellos a la parte de los muros y por mi parte contraté una grúa porque ya no servía el hasta ya no tenía el cordón el lazo el cable entonces contraté una grúa la volvimos a poner conseguimos la bandera la pusimos para el vídeo se fue detrás de un vídeo hay mucho trabajo sabes mucho trabajo y muchos gastos que a veces no no los vemos o no los apreciamos pero ahí están y y fíjate que me llena de orgullo porque después de ese vídeo ya empezaron a retomar mucho otra vez a hacer cabalgatas hacia hacia ese mirador o sea como que otra vez la gente volvió a verlo y creo que apenas grabaron hasta una miniserie o algo así ahí entonces a mí me da gusto me da mucho gusto que que podamos rescatar esos lugares de aquí de la zona sur el último vídeo que hicimos el último sencillo también lo grabamos en la parroquia de zacatepec la parroquia de santiago apóstol y lo grabamos en los arcos de la reconstrucción de jojutla entonces yo pedí permisos obviamente ahí con mi amigo juan ángel también le y a mi amigo josé luis maya metimos los permisos correspondientes nos los autorizaron grabamos a las dos de la mañana para no molestar a nadie y metimos un caballo a bailar ahí a los arcos de la reconstrucción muy padre yo disfruto muchísimo entonces que es lo que lo que me encanta no la verdad y bueno pues creo que salió bien ahí va qué es lo que viene para el 2024 que vamos a esperar de jesús linares pues después de mucha espera y después de muchos sacrificios este vamos a estrenar álbum completo ahora sí por fin porque desde 2019 2020 me parece que fue el último material que tenemos ahí ya en plataformas y en todo todas las plataformas y las redes este no habíamos no habíamos podido subir hemos estado muy activos en youtube subiendo vídeos y todo pero como nos hacía falta el sello discográfico que ya ya tenemos gracias a dios ahí ya firmamos con con un nuevo sello se llama scales entertainment vamos a que son de aquí de cuernavaca morelos por cierto vamos a sacar ya nuevo álbum el 5 de enero espérenlo se viene un nuevo sencillo que grabamos en el hermoso puerto de veracruz este se viene con todo ese esperemos que la gente de allá el público de ya lograrlo lo haga suyo lo come y lo adopte y este y sale a la simultáneamente en todas las plataformas y posteriormente todos los vídeos que los temas que tenemos en youtube junto con nuevos temas que se vienen sale todo un álbum completo en marzo por ahí de marzo vamos a sacar ya un álbum completo incluso nosotros tenemos buena relación con con amigos con que están este que son como se les puede decir miembros de la de la academia del latin grammy entonces siempre me han dicho oye pues ya saca un álbum bien oficial para que pues lo inscribas y y veamos si te podemos ayudar para que te vayas a la nominación porque te digo esa gente es la que a mí me hace mantenerme en la música porque me siguen echando porras lo que haces lo haces muy bien échale ganas mira aquí te apoyamos no tengo muchísimos amigos cada 15 de enero que vamos a la comida de los compositores ahí en saque esa es la historia de bueno a qué horas ya queremos verte en las grandes ligas pero bueno no se nos ha dado porque por algo será no pero si ya este año si estrenamos álbum y ya lo vamos a escribir y vamos a darle con todo tema que se viene en enero el del 5 de enero es este un tema muy rítmico es algo tropicalon muy ad hoc allá a la tierra de a mí me encanta el café sabes y me encanta muchísimo ir a veracruz y es un tema que habla de la depresión de cuando uno está triste y que un buen lugar para enterrar las penas es son las playas de veracruz entonces allá lo grabamos metimos un caballo no podía faltar metimos un caballo ahí en boca del río se ve muy padre ahí la los edificios de boca del río y el caballo ahí al frente y además contamos con la presencia con de una gran amiga que tenemos allá en veracruz que nos da la bienvenida y que también va a salir ahí en el vídeo y pues bueno qué más podemos pedir o sea de estar esté bien bien recibidos bien bien correspondidos con eso esperemos que la gente ya le guste y esperemos que también aquí la gente de equipo nos siga apoyando como nos ha apoyado no te detienes no paras estás en la política estás en en las farándulas y realmente estás trabajando la que sufre es la familia es la que sufre sí la verdad sí 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 reconozco que que es quien sufre porque pues la agenda está todo el tiempo llena tú sabes que cuando nos dedicamos al servicio público a eso se compromete uno no a contestar sí o sea a mí a mi niña así tengo una niñita de dos años de mi nena odi que la amo este cuando está uno en el servicio público pues te comprometes a contestar el teléfono siempre no te comprometes a tratar de que todo lo que sea humanamente posible y esté en tus manos hacerlo para ayudar a quienes te ayudaron a estar en ese en ese cargo y yo lo he lo he lo he tratado de de hacer y creo que hasta ahorita hasta la gente sabe cuando uno no puede cuando no está ya fuera de los alcances de uno lo reconocen perfectamente dice no importa milik muchas gracias porque se vio que que hizo todo lo posible no entonces pues eso es eso es más que nada corresponder así como con la música correspondo con el público así también en la política correspondo con con mis votos con mi gente que me apoya pues con con él con la gente a la que representamos y es muy bonito es es padre también te reitero felicidades gracias gracias y pues aquí vamos a seguir estamos a sus órdenes aprovecho para mandarles un abrazo de navidad y desearles un próspero 2024 a todos muchas felicidades amasegual periodismo independiente y respetos gracias